Un sabor especial, y bueno, nada, partido difícil, duro, octavo, por suerte pudimos clasificar y ahora bueno, contra Fluminense en los cuartos, y nada, muy feliz por suerte. Un partido de una serie, más que un partido de una serie muy dura, Gonzalo López. Sí, sí, una serie muy dura, sabemos que es Libertadores, equipo argentino, compiten, compiten, y bueno, por suerte se nos dio a nosotros. Así que nada, ahora a descansar, a disfrutar, y ya pensar en el sábado que tenemos un partido de brasilidad muy importante. Para ustedes un envío anímico, ¿no? Porque no nos venían bien. Sí, bueno, quizás expectativas muy altas para esta temporada, creo que tenemos un plantel muy bueno, estamos en todas las competiciones, así que por ahora la estamos cumpliendo. Y bueno, ahora lo que te digo, toca descansar, muy feliz por el gol, por ayudar a mis compañeros por la victoria.